Así es, tuvimos el jueves la semana pasada una charla para abogados donde se comentaba un poco cuáles eran los parámetros de la ley y en qué consistía. Algunos abogados que ya venían trabajando en todo lo que es derecho previsional y también se sumaron varios abogados que no tenían conocimiento del derecho previsional. Pero como la ley es muy taxativa y es simple en lo que le pide al abogado, son abogados nuevos que se van a estar sumando para brindar una mayor oferta a las personas. Hay que recordar que para todos los jubilados y pensionados que participen del programa de la ley de reparación histórica, la contratación del abogado no tiene costo, es gratuito. El jubilado o pensionado no tiene que pagarle absolutamente ni un peso al abogado. Bien, esto es importante y se viene aclarando porque ya han tenido algunas consultas respecto de gente que sí les ha cobrado. Es así, hemos recibido lamentablemente algunas consultas de algunos jubilados que vienen y me dicen, che, mi abogado me quiere cobrar dos o tres haberes por la realización del programa de reparación histórica. Y la respuesta que se les da a ANSES es que no se les tiene que cobrar, por la firma del convenio no se les tiene que cobrar nada. En algunos casos puede llegar a suceder que por hacer todo el cálculo se le cobra una suma ínfima de doscientos, trescientos, cuatrocientos pesos por hacerle un cálculo. Eso es algo extra que le pide por fuera del convenio de la ley de reparación histórica que le pide el jubilado. Ahora, el jubilado que quiera adherirse a la propuesta que le haga ANSES y ANSES le diga que necesita un abogado, el abogado lo paga ANSES. El jubilado no tiene que pagar nada. Bien. Diego, hasta el momento, ¿cómo marchan las consultas respecto de la ley de reparación histórica a nivel local? Las consultas marchan muy bien. Hay que recordar que ya a partir de hace cuatro días o cinco días, el jueves de la semana pasada, ya un universo grande de jubilados en Pehuajó y a nivel nacional, estamos hablando de más de doscientos y setenta mil jubilados, ya empezaron a cobrar el programa de reparación histórica. Automáticamente, con septiembre, se les liquidó el programa. Hemos visto casos en Pehuajó donde cobraban la mínima y pasaron a cobrar tres mil y pico de pesos más. Otros casos donde cobraban la mínima y pasaron a cobrar quinientos pesos más, digamos, dependiendo de los haberes de cada jubilado, ¿no? De los haberes y de los aportes que tenían al momento de jubilarse. Bien. Pero bueno, ya hay una gran mayoría, no, un gran número, sobre todo mayores de ochenta años y jubilados que cobraban la mínima, que automáticamente, por algunas cuestiones, dependiendo de cuánto era el aumento, de cuánto eran los aportes y de la edad que tenían, que se les liquidó automáticamente la ley de reparación histórica. Bien. Justamente, y hablando de la ley de reparación histórica, nos estaban consultando si un jubilado de trabajo rural le corresponde este reajuste o tiene que cumplir algún otro tipo de condición. No, a ver, el empleado rural está alcanzado por la ley de reparación histórica, lo que no significa que sí o sí tenga que generar una diferencia en el haber. Es decir, se le hizo de vuelta el cálculo del haber inicial con los aportes que tenía hechos en su momento, actualizados según los índices que se pusieron por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay que ver si arroja o no una diferencia en el haber. El empleado rural tiene una ley especial donde el aporte previsional es muy bajo. Bueno. Por lo general, no llega a generar una diferencia en el haber, por más que se recalcule con la actualización de los aportes. Pero, desde ya hay que invitarlo a que se acerque a ANSESO, que se meta en la página de Internet, que ahí le vamos a terminar de confirmar, si genera o no una diferencia en el haber. No necesita hacer nada más. Muy bien. O sea, ya está en condiciones de presentarse y que nosotros le demos la información. Hay algunos que han generado una diferencia en el haber. De los empleados rurales son la minoría, pero hay algunos que han generado una diferencia en el haber. Bien. O sea, la recomendación es o acercarse a la oficina de ANSES o hacer la consulta a través de la página web. Exactamente, con la clave de la seguridad social. Bien. Finalmente, Diego, otra de las consultas que habíamos recibido tiene que ver con otro de los programas, y en este caso es la Asignación Universal por Hijo. Lo que nos consultan es a quién le corresponde y en caso de que le corresponda cobrar, ¿cuál de los dos padres es el que debe cobrarlo del menor? Bueno, la Asignación Universal por Hijo corresponde a, por cada hijo que haya, de una familia que no tiene ingresos, digamos que no trabaja. Bien. En ese caso, corresponde a la madre siempre. La Asignación Universal por Hijo corresponde a la madre, a no ser que el padre tenga la tenencia de los hijos. Pero esto hay que demostrarlo con una tenencia judicialmente, o la guarda. O sea, es decir, hay que demostrar judicialmente que no tenga los hijos. Lo mismo sucede con las asignaciones familiares. Entonces, en principio corresponde a la madre, por más que el que trabaje sea el padre, a no ser que se demuestre que la tenencia la tiene el padre. Bien. Es una cuestión lógica de que se... Disculpame. Sí, está bien. Cuestión lógica de que se entiende que la madre es la que tiene la tenencia de los hijos generalmente. Digamos que en este caso siempre la prioridad, digamos, automáticamente se destina a la mamá. En caso de que los chicos no estén con la mamá por una cuestión legal, hay que justificarla con documentación. Exactamente. Así es. Bien. En este caso, ¿también es un trámite simple que se puede hacer directamente en ANSES? La Asignación Universal debería... Se liquida automáticamente. Ajá. Si no se está liquidando esta persona, no lo está cobrando, puede ser porque no tenga los hijos registrados en ANSES. Entonces, lo que tendría que hacer es ir con la partida de nacimiento de sus hijos y demostrar de esa manera que tuvo un hijo o que tiene un hijo ya hace varios años y es que nunca lo presentó. Ajá. Entonces, el sistema ya toma que esa persona, esa madre, tiene uno, dos, tres hijos, toma que esa madre no tiene un ingreso y liquida la Asignación Universal por Hijo. Luego hay que cumplir con el calendario médico y la escolaridad si el chico está... en edad escolar. Hay que recordar que la Asignación Universal por Hijo se paga el 80% mes a mes y el 20% del importe se liquida una vez al año, todo junto, cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos, que son libreta sanitaria, libreta médica y escolaría. Bien. En este caso, sí, es importante recordar que son todos los chicos los que cobran, digamos, esta asignación en caso de que sus padres no tengan un trabajo en blanco. Exactamente. Es importante lo de la libreta sanitaria y lo de la escolaridad porque la finalidad del programa es justamente desarrollar una Argentina con posibilidades y si no le damos, si solo se diera la plata y no se exigiera que el chico vaya al colegio o que esté sano, no hay forma de generar una Argentina a futuro porque todos sabemos que la educación y la salud son los pilares de un crecimiento sostenible. Bien. Diego, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y por responder a las consultas de nuestra audiencia. Estaremos en contacto seguramente la próxima semana, una vez más, el martes a las 10.30 horas. Así es, Andrea. Muchas gracias a todos y los esperamos. Bien, que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así nuestro espacio semanal de ANSES. Recordá que si tenés cualquier tipo de duda, simplemente tenés que comunicarte a la radio, dejarnos tu consulta durante la semana. Nosotros la reservamos, la guardamos y los martes a las 10.30 de la mañana en este espacio especial directamente el gerente del Auday local de ANSES estará respondiendo a cada una de las inquietudes.